Música Nos encuentro en Miracolos de la Sierra con docentes, artistas, alumnado, generando nuevas propuestas, generando nuevos caminos, abriendo nuevos retos y seguimos soñando. Mucho amor y una maravilla. Encuentro magnífico, compartiendo experiencias, vivencias y me llevo mucho para aplicar como artista en las aulas. Y nada más. Y un fuerte aplauso. Pues ha sido muy integrador y la verdad es que me gusta el ambiente que se genera y cuando somos capaces de compartir lo que llevamos dentro. Me ha parecido una experiencia bastante enriquecedora y me llevo de aquí... Me llevo de aquí bastante buenas personas y estoy encantado de haber venido. Yo quiero dar las gracias por dejarme ser yo misma. Cuando las vivencias se comparten se transforman en experiencias y ha sido una experiencia maravillosa. Un encuentro muy interesante y divertido y como alumno me llevo mucho algo por aprender, mucho aprendido. Ha sido una oportunidad de conocer a gente increíble y todas sus ideas que llevan detrás. Ha sido una experiencia totalmente increíble y además de aprender mucho, he podido ser yo mismo sin sentir que soy juzgado. Ha sido una experiencia enriquecedora y divertida. Una muy buena experiencia con gente unida por un mismo objetivo. Gracias por todo, me gustó mucho. Ha sido una gran experiencia, he conocido a gente maravillosa y hemos podido enseñar lo mismo o demostrar el arte de diferentes maneras. Muchas gracias por todo y por lo atendido. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido porque al final ha sido súper bonito conoceros y tienen un corazón precioso, un corazón tan grande y lleno de amor y ha sido súper fácil estar con vosotros. En definitiva, ha sido inclusión, trabajo en equipo, cooperación con las emociones a flor de piel y una metodología espectacular para llevar a cabo en el aula y en todas las facetas de nuestra vida. Alimento emocional, experiencias compartidas y siempre eso, el tener otros referentes en tu vida siempre es bueno. Agradecer la participación de todos y a la organización también. Ha sido una experiencia increíble, lo único mal es que se está acabando y muchísimas gracias por todo. Bueno, más que colegas, creo que he conocido amigos acá y he aprendido muchísimo y ojalá que no se detenga ese aprendizaje. Bueno, yo llegué sin saber lo que era esto. Me voy con un pesar de no poder seguir compartiendo y dejando huella en cada uno de toda esta gente que he conocido, pero cada uno de ellos ha dejado huella en mí. Yo agradecer por esta gran familia que somos, que hemos compartido estos días y que iré esparciendo lo que de mi parte toque, la semillita de la fundación allá por donde vaya. Un gusto haber conocido a gente tan creativa y gente tan talentosa y tan dedicada a esto. Destacar lo bonito que ha sido la generosidad de la gente en la hora de compartir sus emociones y estas partes de ellos. Me voy contento y llevo conmigo a algunos nuevos amigos y experiencias para aplicar en mi día a día. Yo me voy con mucha esperanza. Venía muy agobiada de un momento mundial de mucha guerra y violencia, que siempre ha sido así, pero ahora con las imágenes y tal, te llega en el corazón. Y tener un momento de compartir y ver que hay más gente que quiere que eso cambie, pues te da mucha esperanza. Y lo que me gustaría llevar a los colegios es esto, es si se puede, tengamos esperanza. Gracias. Un encuentro este año específicamente emotivo, tal vez por el tema que estábamos trabajando en ese día del 25N, del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Muy feliz de poder estar estos días aquí y poder ver que estamos más de 80 personas comprometidas para trabajar en la educación con estos temas sensibles acerca de la igualdad de género. Así que vamos para adelante. Me voy muy agradecida con las vivencias y experiencias que he tenido aquí en la organización y sobre todo agradecer tanto a compañeros como a organizadores por dejarme ser yo misma y abrirme a los demás. Ha sido mi primera experiencia MUSE y la verdad que me voy muy contenta porque se han creado unas situaciones muy de confort, un clima muy chulo a nivel de grupo y la verdad es que he aprendido mucho. Yo estoy realmente contento porque es un espacio en el que se me ha dejado ser yo, me he sentido igual, me he sentido respetado y tanto noto que he aprendido como hay gente que me ha comentado que ha perdido de mí. Entonces me hace sentir que hay una retroalimentación preciosa en la educación y en el arte. Ha sido una experiencia muy bonita, he conocido gente magnífica y personalmente me he sorprendido a mí misma. Así que solo queda seguir creciendo. Pues yo dar las gracias a todos, a la organización, artistas, docentes, bueno, todos los que estáis aquí. Sobre todo porque creo que nos vamos mejor de lo que entramos y que, bueno, nuestros puntos débiles, creo que muchos los hemos mejorado. Yo personalmente, pues a lo mejor el tema de la expresión corporal o la desinhibición, destacarlo. Y nada, que sigáis así, que sigáis trabajando igual o mejor. Es un placer venir aquí por todas las personas que podemos conocer, que siempre aportan algo nuevo y son personas maravillosas y estoy muy agradecida de haberlos conocido a todos. Seguir abriendo la mirada para ver las diferencias y trabajar la igualdad. Un encuentro muy inspirador donde generamos, se han generado espacios seguros y creativos que nos inspiran y nos motivan más para seguir creándonos nosotros con los niños y las niñas. Cada año me sigo llevando miles de cosas a mi alma y este año especialmente toda la juventud que lucha a favor de todo el arte y a seguir creciendo como lo hacen ellos y ellas. Y así nos dan la fuerza a nosotros para continuar. Estos días han sido un viaje enriquecedor y transformador y me llevo nuevos alientos para poder aplicar en las aulas. Pues mi mayor agradecimiento a todas las personas con las que he compartido este fin de semana este encuentro maravilloso porque se ha generado una energía. Yo sentí que se generaba una energía maravillosa donde hemos compartido, aprendido y da mucho ánimo para ver que podemos hacer cosas de otra manera y que a pesar de todas las dificultades que hay en el mundo hay mucha gente maravillosa que intenta cambiarlo. La emoción a través del arte. Muchas gracias. Ah, hola. Que ha sido fantástico. Pues para mí ha sido todo un descubrimiento social ver que todos los que estamos aquí independientemente de donde somos, de donde seamos vivimos por y para la infancia, para el cuidado de la igualdad y del respeto a los demás y un crecimiento personal increíble. Hemos sido capaces de generar en estos días un encuentro entre las personas más allá de que estábamos trabajando todos en un proyecto de generación de cambio a través del arte. Y yo la conclusión que me llevo es que el trabajo que se está haciendo en las distintas comunidades y que estáis haciendo es algo que es real. Bueno, y lo que os invito es que sigamos trabajando en ello cada uno, más allá incluso de la duración de los proyectos, del curso escolar, que se amplíe. Esto es una cosa que va en las convicciones, ¿no? Y eso es lo que me habéis demostrado. Creo que el encuentro ha sido brillante, ha sido genial poder conocer a mucha gente de distintos sitios y sobre todo de llevarnos herramientas y recursos con distintas ideas y distintos puntos de vista y perspectiva. Ha sido genial eso. Me ha venido este encuentro con la sensación de haber aprendido mucha metodología, de sentirme más preparado para lo que viene ahora y también con muchas ganas de ser muy creativo por el bien de los niños. Pues para terminar, como empezó Ramiro, os voy a dejar una frase que dijo Ramiro en mi primer encuentro MUSE, que decía que no todos los pájaros vuelan igual. Y aquí tenemos una colección de pájaros que vuelan tan diferente y que es tan maravilloso ver la suma del poder generador, de generar entre mentes divergentes, que es que hoy me he encontrado una colección increíble de mentes divergentes que nos permiten tener a todos el espacio donde volar diferente. Muchas gracias. 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 Gracias.